Muy bien, muy bien. ¿Usted quería esperar este momento? Perfecto. Lo que vamos a, la historia que vamos a contar hoy es de esas historias que si no te dicen dos o tres veces, Che, pero esto es verdad, ¿eh? No, 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 sí, no puede ser. No, no puede ser. Es verdad, ¿eh? Bueno, es la historia, nos vamos a ir a México, batalla de la independencia de México, la historia de este hombre que se llamaba Juan Valdivia y lo que hizo, cuando usted vea la imagen, por supuesto que, mire, mire lo que hizo. Espera, ay, no, no. Mire lo que hizo. ¿Un cañón en la espalda? Se ató el cañón en la espalda para poder combatir. Bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo. Realizó la hazaña increíble de servir como cureña humana. La cureña es el lugar donde va apoyado el cañón. Este hombre fuerte, llamado Juan Valdivia, quien viendo la situación se decide ofrecer a sí mismo como soporte, algo tremendamente disparatado. Sin embargo, debido al ardor de la batalla, la proposición fue aceptada. Valdivia tomó posición y después de colocar algunas garras en su espalda, el cañón fue colocado y era controlado mientras la pólvora y la bala del cañón fueron puestos. La oposición de punte fue colocada y el hierro pesado disparado. En el momento, sus piernas y brazos cayeron y su espalda se fracturó en sitios numerosos. El artefacto pesado fue entonces cargado de nuevo. Valdivia sintió la ruptura de su cuerpo, pero no había ningún tiempo para recuperarse y una segunda detonación fue hecha. Por supuesto, fue lo bastante para destrozar los muros de los enemigos y así asegurar la victoria. Desafortunadamente, Juan Valdivia perdió la vida en el proceso y ahí nace la leyenda heroica de Juan Valdivia, el soldado cureña. Esto fue durante la batalla de Oaxaca. El general Ignacio Rayón dirigió una revuelta en contra de las fuerzas reales españolas. Los cañones eran un método muy deseable de arma, ya que era una manera excelente de atacar bastiones o reducir la infantería. El 14 de abril del año 1811, las tropas insurgentes de Rayón asaltaron una hacienda en el Cerro del Grillo, cerca de Zacatecas. La contingencia de Rayón no tenía armas de fuego y tan solo tenía armas de combate disponibles. Una situación que pronosticó un largo y problemático enfrentamiento. Durante el ataque, los insurgentes encontraron este cañón pequeño, cuyo transporte de madera, es decir, la cureña y las ruedas se habían quemado por un incendio, pero quedaba el cañón solo, el metal no se quemaba. Bueno, entonces este hombre llamado Juan Valdivia, quien viendo la situación se decide ofrecerse a sí mismo como soporte algo tremendamente disparatado. Pero estaban en medio del combate, no había tiempo para analizar ni pensar. Se tomó la decisión. Desafortunadamente, Juan Valdivia perdió la vida en el proceso y ahí nace la historia del héroe de México, Juan Valdivia. Tremendo, ¿no? Tremendo, historia. Tremendo porque, digo yo, lo que es el sentido de pertenencia de la patria, ¿no? Cuando venía el invasor decía, che, esto es mío, acá vivo yo. Haría cualquier cosa, sí, bueno, ahí está, Juan Valdivia. Gracias por tener la historia. ¿Viste que había que esperarte? Sí, está muy buena, estaba muy buena. Parecía de un cómic, pero no lo era. Sí, parecía un cómic. Gracias. Saludos.